Realmente, ¿qué tan importante será hacerle sentir a los demás que son valiosos? Una maestra decidió homenajear a cada uno de los alumnos de su clase, haciéndole saber lo importante que eran. Fue llamándolos uno a uno al frente del salón. Primero le dijo a una de sus estudiantes por qué creía que era valiosa e importante. Después la animó a que ella hiciera lo mismo con alguien más y así sucesivamente. Al final, decidió hacer un experimento para ver qué tipo de influencia atraería esto en la sociedad. Así que les dio a cada uno tres insignias y les encargó que las difundieran y que le dieran seguimiento a lo que sucedía, para que después de una semana pudieran compartir los resultados con el salón de clases. Al salir de clase, el hermano mayor de una de las alumnas pasó por ella a la escuela y ella no perdió el tiempo para decirle lo importante que él era en su vida y lo mucho que lo quería y admiraba. Porque aunque él ya sabía, hace mucho tiempo que ella no se lo decía. Le dio una insignia a él y otra para que su hermano hiciera lo mismo con alguien más. Y ese mismo día, el joven fue a ver a su jefe. Que la verdad, se caracterizaba por ser un hombre bastante gruñón. Cuando él entró a la oficina de su jefe, le dijo cuánto lo admiraba por su entrega al trabajo y su creatividad para los negocios. El jefe estaba tan sorprendido por sus palabras que no pudo decir nada. Y se sorprendió aún más cuando el joven le dio otra insignia para que él se la diera a alguien más. El joven le explicó a su jefe que este era un proyecto escolar en el cual su hermana estaba involucrada y querían ver de qué manera esto podía afectar a la sociedad. Esa noche, cuando el jefe regresó a su casa, cansado después de un largo día de trabajo, de pronto se acordó de las insignias y llamó a su hija de 16 años. ¡Aní! ¡Aní, hija, ven! La saludó con un fuerte abrazo, como hace tiempo no lo hacían. Le pidió que se sentara con él y muy contento le contó lo que había pasado esa tarde. Y como un joven empleado lo había sorprendido diciéndole cuánto lo admiraba. Y le entregó una insignia para él y otra para alguien más. Le dijo que durante el camino de regreso a casa, él estuvo pensando en ella todo el tiempo. Y dándole la insignia, le pidió perdón por esas veces que llegaba a casa de mal humor y no le prestaba mucha atención. Le dijo que ella era una persona importantísima en su vida y que la amaba con todo el corazón desde el día en que ella nació. Su hija, bastante sorprendida, comenzó a llorar y a temblar. Y levantando su mirada hacia su padre, le dijo entre lágrimas, Papá, yo me iba a suicidar porque creí que no me amabas. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos amados y valorados. Lamentablemente, hoy en día las estadísticas dicen que en promedio, cada 40 segundos alguien se quita la vida alrededor del mundo. La mayoría de estas personas lo hacen al sentir que sus vidas no importan y que no vale la pena seguir viviendo. Tú estás aquí en este mundo para hacer la diferencia. Haz sentir a alguien valioso e importante con tus palabras el día de hoy. Porque tus palabras importan. Así que úsalas para dar vida. ¡Suscríbete al canal!